En el recinto de la Asamblea Departamental se llevó a cabo el primer debate del proyecto presentado por el diputado liberal Hernando Pozo Parales del no al uso del plástico de un solo uso. Importantísimo apoyo por parte de toda la Duma Departamental, por parte de algunas fundaciones, inclusive los medios de comunicación que ambientaron este proceso tan importante, quienes apoyaron desde una u otra manera la juventud, más de 30 personas de un equipo de jóvenes que no superan los 27, 28 años, se han empoderado de este propósito para darle un resultado especial en la investigación en este proyecto de ordenanza. El diputado del partido liberal Hernando Pozo Parales dijo que se debe hacer algunos cambios como ajustes jurídicos para poder seguirlo debatiendo. Se requiere ajustes jurídicos, legales y conceptuales y creemos que la Asamblea Departamental, en honor a la verdad, el discernimiento, las orientaciones, las recomendaciones, los aportes que pueden darnos cada uno de los diputados serán valiosos para enriquecer este proyecto de ordenanza de tanta importancia para la humanidad. El líder político manifestó que en los próximos días estará pasando a segundo debate este proyecto tan importante para el medio ambiente en el departamento de Arauca. Yo considero que en los próximos días, la otra semana, ya se puede estar avanzando el proceso de darle el segundo debate en la corporación. También existe un buen ambiente desde el gobierno departamental y los demás diputados de Arauca. El buen ambiente desde el gobierno departamental, desde la oficina jurídica, desde el señor gobernador, desde el mismo oficina de Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y de que está inverso en el plan de desarrollo departamental, hay una buena perspectiva de que el proyecto tenga auge y que tenga un buen derrotero para que sea ordenanza del departamento de Arauca. La oficina jurídica de la gobernación de Arauca viene apoyando jurídicamente el proyecto presentado por el diputado Hernando Pozo Parales.